Sientate ahí y el te al susto Y el te al susto dice ¿Quién viene? ¿Quién viene? El papá, está gorro también ¿Y tiene barba? Tengo barba ¿Quién vendré yo? No, tú no llevas barba Barba roja, ¿sabes? No, barba blanca Claro, no seré yo, ¿no? ¿Quién será? A ver, que no le veo la carita ¿Quién vendrá? Santa Claus Muy bien Very, very ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¡Correcto! ¡Ay, mare! ¡No llevamos a mamá! Este chuletón es para Abraham y este trocito de carne chiquitillo es para mí. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentiroso! Siempre que me guste para Nene. Y este es a medias para Abraham y para mí porque habéis visto la mesa. ¡Hace, hace, hace la marimorena! ¡Hace, hace, hace que la noche es buena!